Gracias por ver el video 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 todo va a venir de China. ¿Por qué? Porque son los chinos los que nos prestan el dinero. Entonces dicen, los chinos hacen un planteo que es lógico, aunque a nosotros no nos resulte simpático. Los chinos dicen, ustedes necesitan el dinero, yo se lo doy, pero me compran a mí y me compran a mis empresas y yo gano con todo. Lo que va con una mano, vuelve con la otra. Salvo lo que tiene que ser o sin quedar en el país, que es normalmente el contrato de obra. Pero todo lo que es contrato de procura, todo lo que es provisión, con las reglas chinas, tenemos que jugar con las condiciones que es el uso de China. Hay otro tema, que es la normativa medioambiental, pero acá lo que quiero decir es para el programa. Tenemos cinco puntos, acá me olvidé, seis puntos en realidad, el próximo es el siete. Después de las exigencias de compra tenemos que, de esa manera, lo que hace China es promover las exportaciones de sus propias empresas, enfocándose en actividades extractivas y en infraestructura, y logística, infraestructura, transporte. Y lo único que está haciendo China acá, los bancos chinos, es reproducir lo que los japoneses se hicieron cuando eran ellos los que invertían en China hace 30 o 35 o 40 años. Los chinos, por cierto, hay que determinar, hay una cosa que es importante, que es el punto cinco que está aquí, que es la prioridad que tiene el crecimiento económico. Se prioriza el crecimiento económico sobre el bienestar social, lo cual quiere decir, si hay que mover un millón, tres mil personas, como el caso de la represa en las tres gargantas, bueno, se acabó la discusión, hay que hacerlo porque necesitamos una represa. Si esa represa puede traer consecuencias medioambientales, como los terremotos que tiene la provincia de Central, bueno, es una consecuencia del crecimiento económico. ¿Por qué es tan importante el crecimiento económico para China? Porque el crecimiento económico para China es el factor de legitimidad política que tiene el Partido Comunista. El Partido Comunista no es electo, no tiene legitimidad de origen, tiene legitimidad de ejercicio. Lo que dice es, nosotros somos los que podemos hacer que China se enriquezca, déjenos a nosotros que nos ocupamos. Y los chinos lo hacen. Ahora, el día que el Partido Comunista falle en producir crecimiento económico, lo que van a hacer es decir, esta gente no sirve, que venga otro, y quizás va a haber alguien que diga, y el próximo que venga, lo quiero elegir yo, o lo elijamos nosotros. Entonces una cosa va a traer la otra y se han sacado. Otra cosa que quería hablar, que era la normativa medioambiental de las instituciones chinas. Los mismos autores, Gala Karim Minkosensky, les recomiendo el artículo que está publicado por el CHMIC, el Centro de Estudios de México-China, de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, dicen que las diferencias medioambientales chinas son relativamente nuevas y aún no se ajustan a las normativas medioambientales que tenemos los occidentales. Lo que pasa aquí es que los proyectos de infraestructura que financian los chinos son medioambientalmente sensibles y más factibles que sean examinados. Ahí tenemos un montón de regulaciones que entran a jugar, que son domésticas en China. Está el MOFCOM, que es el Ministerio de Comercio, que emite las disposiciones o la autorización para hacer negociaciones extranjeras en el año 2005. Después tenemos otro actor que está jugando, que es la Comisión Reguladora Bancaria de China, que tiene en el año 2007 publica la opinión sobre el fortalecimiento de la responsabilidad social y empresaria de las instituciones bancarias. Y el CEDE, que tiene dos, tiene más, pero a mí lo que me interesa en este momento son dos. El interés es sobre la revisión del desarrollo del proyecto de protección medioambiente y la evaluación de impacto ambiental ex-ante, que es lo que se está haciendo en Santa Cruz, y ex-post. Y esto es un requisito que ni siquiera lo tiene el Banco Mundial, no lo tiene el Fondo Monetario. Es importante saber que en China está la evaluación de impacto ambiental ex-post. Y en ese caso, por ejemplo, lo que les digo acá es echarle el proyecto de evaluación de impacto ambiental para que entonces se cumpliera las leyes de protección medioambiental en el país asistido. Argentina, en el caso de la provincia de Santa Cruz específicamente, como lo vamos a ver más adelante, ahí, si bien el CEDE no contempla la consulta pública, la provincia de Santa Cruz, que tiene jurisdicción medioambiental, sí. Entonces ahora salió el 5 de... Perdón, estamos... Hace dos o tres días. Salió la postvocatoria a la audiencia pública que se va a celebrar el día 5 de diciembre, eso es lo que quería decir, en Santa Cruz. Va a tener lugar en Toma Norte, Piedra Buena, y están los municipios de Escalafate, Río Gallegos, y también el de Puerto Santa Cruz, los vecinos que están convocados para decir qué opinan de las reprensas, qué opinan del proyecto, si están a favor, en contra, y dar sus opiniones. También hay otra cosa que te la quiero hablar, que es el exigme del Banco de Importación y Exportación de China, tiene la crisis sobre la evaluación del impacto ambiental y social de los proyectos con préstamo, que fue la crisis del 2004 y la crisis del 2007. Esto, lo importante que tiene hecho es que tiene una cláusula que contempla el no financiamiento de proyectos que no sean aprobados por la agencia ambiental respectiva. Hace unos poquitos días estuve en Escalafate con un funcionario del Banco del Moscón, que justamente estaba a cargo de recabar información sobre cómo estaba la situación medioambiental. Bueno, de esto no voy a hablar porque ya se han tocado antes, lo único que quiero decir es que en el año 2010 las represas hidráulicas, que fueron dos listas, para las cosas, fueron adjudicados a la primera UTE, que era Indútrina Metalúrgica P. Carmona, Corporación América, que es donde quedan, y la brasileña Camargo Correa. En abril esa licitación fue anulada porque la parte argentina que había ganado la licitación no podía garantizar el financiamiento, a pesar de que el financiamiento era solamente del 30%. El resto lo iba a poner en el Estado Nacional. Entonces, lo que se hizo fue, se anuló esa licitación, se convocó a una nueva licitación nacional y internacional y de paso se recortizaron las represas. Entonces Condor Cliff pasó a llamarse Néstor Kirchner y la barrancosa pasó a llamarse Correa Spernitz. Déjenme que me apure un poco porque estoy un poco apretado por el tiempo. En junio, esa nueva licitación es adjudicada a la empresa en la cual estoy trabajando desde hace pocos meses, después de que me fui a Trenes Argentinos, que tiene una otra sectora de empresas, una UTE con Ketowa, que es CGGC, y Hidro Cuyo Sociedad Anónima. Había otros oferentes, que eran Autral, de las Arobaes, Sino Hidro, Iexan, Chediaki y Suhu, eran uno de los oferentes, Panedil Internau, Isolux, que era otro, Tejarmona Odebrecht y Alto, también era otro. También hablaron ya de la compra de Costco de Nivea, y el año pasado tuvimos la visita del presidente de Xi Jinping en junio. ¿Qué es lo que pasó este año? Disculpen que vaya rápido, pero lo que quiero es mostrarles a la velocidad que está pasando todo esto. En enero se hace la primera reunión del Ministerio del Foro China-CELAC y se aprueba una inversión mínima proyectada de 250.000 millones de dólares que va a tener lugar en 10 años. Y esta parte es importante porque es una transcripción textual. Esto es lo que dice, que dentro de los proyectos que hay de importancia, hay aquellos que tienen una importancia prioritaria, que son los ferrocarriles y las represas hidroeléctricas. Esto es Xinhua, como pueden ver aquí. Bueno, en la segunda visita del Estado del presidente, en febrero de este año, al mes siguiente de que se firma esto, la presidente Fernández de Kirchner va a China y firma numerosos convenios, incluyendo el financiamiento de las represas. Ahora, al mes siguiente de que ella volvía a China, el 31 de marzo está lo que Cecilia y Nadia le dijeron hoy, que era el principio del plazo para postularse como miembro fundador del banco. del banco asiático de inversión y infraestructura. Me hubiera encantado saber más detalles de por qué no puedo creer que haya sido solamente por desidia, que Argentina no perdió las oportunidades al mismo fundador como si la aprovechó Brasil. Déjenme que apure para esto. Hay un punto anterior que quiero mencionar y es que, en mayo de este año, Li Keqiang, premier chino, visitó cuatro países de América Latina y firmó con Brasil un proyecto para hacer la ferrovia bioceánica, que va donde los puertos, brasileños, del Atlántico con los puertos peruanos del Pacífico. Seguramente sea el puerto de Hilo, saliendo del puerto de Azul o del puerto de Santos o de Río. Lo importante de esto es que eso se va a hacer y cuando lo hagan va a ser más rápido, mejor o más seguro y lo que quieran. Pero hoy por hoy son papeles. Y nosotros lo que tenemos es el ferrocarreo bioceánica, que es nuestra salida del Pacífico y que, Dios quiera, va a estar funcionando pronto. De hecho, estuve hace unos días en Salta y estábamos viendo el problema que había tenido de tener nubes, que no pudo salir tampoco en semana pasada, pero no es por el problema de las máquinas, sino que es un problema que va más allá de lo que se está trayendo de China. Que, por cierto, ya empezaron a llegar los vagones de carga. Llegaron los primeros cuatro buques cargados con vagones que estuvimos diseñando el año pasado en China con tres argentinos. Sino que el problema que vamos a tener ahí va a ser el problema de los mieles y los durmientes. Tenemos que, vamos a necesitar que los chinos seguramente nos amplíen el crédito y poder cambiar todo eso. Si no es China, que sigamos, pero yo soy santeño, nosotros necesitamos salir por el Pacífico. ¿Y dónde está la salida del Pacífico? Hoy por hoy está en Salta. Es el C-14. Cuando lleva gente se llama el tránsito. Cuando lleva carga se llama C-14. Lo que pasa es que la carga no bota, entonces no tiene tanta prioridad como los trenes de pasajeros. Bueno, en dos palabras. China hace 60 años no tenía nada. Hoy tiene red más extensa y transporta el 25% del tráfico ferroviario mundial. Tiene el 7% de las líneas ferreras públicas del planeta y se calcula que a fines de 2020 van a alcanzar los 120.000 kilómetros de vías. Es decir, lo han sextuplicado a lo que tenían hace 60 años. Hoy por hoy China es una condensa ferroviaria. Los ferrocarriles chinos están al tope de ganar valor de la industria ferroviaria. Acá tienen datos que les van a interesar, pero prefiero no leerlo porque estoy corto de tiempo. En cuanto a represas, nadie tiene más potencia hidroeléctrica que China. China es el principal constructor de represas del planeta. Tiene casi 40.000 de las 80.000 represas que hay en el mundo. Tiene más solo China. Tiene más que Estados Unidos, Brasil y Canadá tomados en conjunto. Y las represas del sur son el proyecto más inminente, de mayor magnitud, que ha encarado nuestra contraparte china, que es Quechoba, fuera de China. Nunca Quechoba firmó un convenio tan importante como este. Hace dos semanas aproximadamente firmaron uno en Angola, pero era de 4.500 millones. Se quedaron un poquito cortos. Seguimos siendo el número uno hasta que se haga. Lo que les quiero decir es, ¿quién es Quechoba? Quechoba es la que construyó la represa de las Tres Gargantas, que es la presa hidroeléctrica más grande en términos de capacidad instalada. Es siete veces más grandes que Yacireca, para darles una idea. ¿Cuál es la importancia de estos proyectos? La importancia del... Gracias, perdón. La importancia del tren reporta un beneficio directo a China. Las represas, no. Entonces, ¿cuál es el truco ahí? El valor emblemático que tienen. ¿Por qué? Está... Acá cito, hago citas de los ministros y de los funcionarios que estuvieron a cargo. Obras líderes, obras de mayor importancia, símbolos, obras emblemáticas, etc. Pero no perdamos el texto. Las presas hidroeléctricas están construyendo, sí, en Santa Cruz, en el río Santa Cruz, cuando la relación entre la gente y China pasó a ser estratégica, cuando el primer santacruceño en la historia llegaba a ejercer la primera magistratura del país. Cuando estaba subido a cargo, se recategorizó la relación, y fue subido también quien firmó el acuerdo, por el cual dijo que China nos iba a ayudar a recuperar la soberanía energética. Y esto lo dijo mientras inauguraban las obras para la construcción de las represas. Entonces, el valor simbólico acá es fuertísimo. Déjenme acelerar un poco. Déjenme hablar de los actores un segundo. En el caso de los tres, tenemos tres argentinos. Tenemos Senac, que está trabajando en la parte china. Hay dos ministerios involucrados en la parte argentina, que son el MECOM, el Ministerio de Transporte. Hay dos bancos, el Banco de Desarrollo y el Banco Comercial e Industrial de China, que financian el proyecto. El proyecto, el 90% lo carga el CDB, el restante, que es 9.5%, lo carga ICBC. Y tenemos una aseguradora que es Sinojo. En cuanto a las represas, tenemos a Quechoba, Electroingeniería. Y, combinadas, tenemos una tercera empresa, que es Hidrocuyo, Sociedad Anónima, que forma la represa Patagonia, que es el nombre de la UTE. Hay tres ministerios. Acá tenemos tres, tres, tres. Tres empresas, tres ministerios y tres bancos. Los ministerios son el MECOM, el Ministerio de Predificación General y el MOSCOM chino, que por eso estábamos en Calafate con este señor hace pocos días. En los bancos es tan grande el volumen de licuaciones, es casi el doble del proyecto de ferrocarriles, que hay tres bancos que se reparten todo el financiamiento. El CDB carga con el 50%, el ICBC carga con el 30% y el Banco de China carga con el 20%. ¿Quién es la aseguradora? También es Sinojo. Déjenme pasar a esta parte. Esto es historia del proyecto. Lo que quiero mostrarles es, porque es tan importante, herramientas centrales, factor clave, una prioridad para el Estado Nacional. Cuando se firmó este proyecto, estaba dentro de la órbita de Vigo. Después del accidente de once, se le quitó la jurisdicción en materia de transporte a De Vigo y se la pasaron a Randazzo. Entonces, el Ministerio D en interior pasó a ser interior y transporte. Y Randazzo dio la oportunidad dorada para fomentar su sueño presidencial. Entonces, Randazzo le mete pata, le mete pata, le mete pata. Esta es la estructura interna administrativa. Esto ya lo dije. El contrato de provisión es, los votos los pagaron las duplicificaciones de la primera vez empezada. El otro 50%, estos son 2.470 millones de dólares. Eso se divide mitad de mitad. Y los chinos pagan el 85% de esto. El 15% restante lo tenemos que pagar nosotros, el Estado Nacional. Este no es el caso en el caso de las represas. En el caso de las represas, el 100% del financiamiento, que es el doble de esta cifra, viene de parte de los chinos. También se subdivide el contrato de provisión, que son las motoniveladoras, las máquinas, las turbinas, incluso las casas donde van a vivir los obreros. Y el contrato de obra, en realidad, el contrato de provisión es mucho más chico, porque lo que se compra es mucho menos. Entonces, es el 23% de 4.714 millones de dólares. Y el 77% que resta se utiliza en obra. Déjenme, déjenme, bueno, acá tenía, no tenía que ver con el extender, ni lo tanto al principio. Esto está llegando ahora. Estas son fotos de hace un mes o dos meses. Nos vienen a randazos haciendo una inspección preembarque de los vagones y las tolvas granidas que estaban llegando. Acá está Marcelo Bosch, que es el presidente de trenes argentinos. Estas son trenes que estamos construyendo con fabricaciones militares. Déjenme que les muestre rápidamente. Esto es lo que les decía hace un minuto de nuestra salida del Pacífico. Este es el puerto de Santos, está Salta, en el centro, y están los puertos chilenos sobre el Pacífico, el puerto que ustedes quieran. Tocopilla y Quique, Mejillones, ustedes digan. Después, déjenme mostrarles en dos minutos, de vuelta las represas en cifras. Ahí está el Ministerio, tres empresas, tres bancos. El 100% es financiamiento chino de 4.714 millones. Aquí en ese año, con tasa de labor, más 3.8%, el contacto de procura tiene 23, el contrato de obra tiene 77, y las represas van a necesitar el equivalente a 93.000 toneladas de acero, que son 12 torres de feo, una al lado y la otra, 1.444 kilómetros de pago en viento, que es decir, 1.300 milímetros cúbicos del minuto, y va a tener 11 turbinas. 6 turbinas van a tener la represa Néstor Kirchhoff, y 5 turbinas van a tener la Jorge Spernich. Cuando estén construidas, si Dios tiene en 2020, porque el plazo de obra es de 66 meses, va a ser el taxa generador de energía hidroeléctrica del país, después de la cifra y de Santo Grande. En vez del Ministerio de Transporte, acá lo que tenemos es el Ministerio de Planificación Federal, que baja a la Secretaría de Obras, y ahí baja a la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Estas son las represas que las pueden consultar en internet, estas son las maquinarias que están funcionando, estas son las autoridades de China y de la empresa visitando el lugar de obras. Y listo. Gracias. Perdón.